¿No había otra foto? Casualmente me explota la cocina y se me sacó la foto Bueno, hablando de explosiones de cocina Con el fondo blanco ahí, tío Hablando de explosión de cocina, yo creo que Prusia ha tenido el mismo accidente Porque la fotografía es un auto peculiar Casualmente me explotó la cocina y me tuve que sacar la foto Bueno, aquí tenemos los baneos del primer enfrentamiento Y ahora ya esto es lo que va a ir a Youtube Tenemos que en el primer enfrentamiento tendremos a Prusia contra Bindi Y a Prusia le han quitado Vampírico Le han dejado abierto el mazo de Dracónico y el de Clerical A mí la verdad me asusta más estos dos mazos que le han dejado abierto que el de Vampírico Pero bueno, nos lo van a mostrar Y vemos aquí el primer mazo, sería el mazo de Dracónico en este caso Que es el mazo con dos guildas O sea, es un poquito más equilibrado Tiene tres, tiene muchas crecidas en late O sea, tiene que dedicar mucho al rampeo Tiene menos cosas a mitad de tabla Pero es algo muy útil el tema de un Bahamut Para poder reventar tanto a la mesa para que se active Gilba Como para matar a sus propias rastinas Y pues se centra en corre que te corre Rampea para pegar cuanto antes con los Gandagoza Y pues mira, si no hay mesa todavía Pues entonces puede pegar incluso con Bahamut Que lo dejas caer y pega de 12 repartido Si no hay nada, pues mira, 12 a la cara Y aquí tenemos el mazo de Bindi de Forestal Es un mazo de Seca Este mazo es prácticamente lo que más se ha visto de Forestal Ha habido algún que otro Luxas Pero este mazo es el que más a contundencia ha tenido Tiene mucha curación en algunos momentos de la partida Que te pueden molestar un montón Y mientras tanto está pegándote a la cabeza Mientras está limpiando con hadas que le cuestan baratísimo Y tienen 2 de ataque y en vestida Es un mazo muy dependiente de que te toque Aria Para poder hacerse mecánica Y puede ganar sin ella Pero se facilitan mucho las cosas una vez robas a Aria A ver si nos muestran ahora el mazo de Credical De nuestro señor explosiones en la cara A ver si tiene alguna variación comparado con el mío Yo por ejemplo en el mío metí 3 cartas para poder exiliar 3 de las que curan al rival Y una de las que convierte como un pollo A lo que transformas Por si acaso A ver con que ha venido este señor La del pollo está bien La del pollo está muy bien Si, yo por eso la metí Pero solo metí una copia Más que nada porque Llevar 4 cartas que hacen la misma función Por el mismo coste Me parece bastante bien Es un 10% de posibilidades de tenerla en la mano Entonces ya la probabilidad me parece suficiente No quería llenarme el mazo de cartas de ese estilo Ya estamos en la partida Que rapidito Vale pues Yo voy un poquito por detrás Están aquí hablando Y ahora empieza la partida Vale Uh, Clerical contra Dracónico Y no nos han enseñado los mazos Porque para mí es que han ido muy rápido Y los dos han pasado con Clerical Tenerlo en cuenta Uff Las manos están interesantes Tiene Se quita el rampeo Porque ya tiene el rampeo Que lo va a hacer a través de la moto Pero se está infectando a Clerical Por lo tanto Eso se lo puede permitir Puede permitirse tener a un bicho Con bastante fuerza de ataque Para poder activarlo de esa forma Eh Porque Normalmente el mazo de Bindi A no ser que gaste uno de los recursos Como por ejemplo sería Los Eh Te lo exilio Y te curo O te lo convierto en un pollo No va a tener una forma De quitárselo Cuanto antes Eh Esa Regi Y ya habiendo rampeado previamente Y yendo primero Pues tienes toda la ventaja En ese sentido Y ya con el caballo Mejor me lo pones todavía Porque se puede guardar la moto Para más adelante El caballo es mejor Básicamente porque Pones un bicho más en la mesa Y al fin y al cabo La defensa que tenga tu Regi No la va a proteger en absoluto De lo que va a venir Aunque vemos que Bindi En su primer robo Se ha robado el amuleto Eso es bastante Pero que bastante bueno Por el mero hecho De que va segundo Entonces va a poder Tener una respuesta Lo único que no tiene Es alguna carta de coste 2 Para acompañar Bueno Ahí está la carta de coste 2 Jejeje Vale No debería jugar nada Tiene que esperar Eh Lo bueno es un mazo Es que se puede recuperar Bastante bien Tiene dos mundos Por lo tanto se va a recuperar Yo creo que Acá lo que tiene que hacer Es jugar Lorena Sí Porque Primero Eso le fuerza Básicamente Que tenga que traer la Regi Porque si no Se muere O sea son 3 de vida Más dato elegible Para el próximo turno Poder tirar ese Ese amuleto Tranquilamente Y al final La Regi Si no juega Me parece mejor Lorena A mí también Más combina muy bien Con el amuleto Haciendo turno A ver Hacer nada Me parece una troleada De última Robar Bueno Supongo Nada Si robas y te sale La IO Está todo bien A ver Lorena me gusta Exiliar La segunda opción Pero robar No Pero robar Aunque te salga IO IO tendría que ser Para el siguiente turno Te estarías comiendo mucho daño Ahora mismo Piensa que Ahora Con lo que tiene en la mesa Y no matar bicho Me parece malo Es que ya tiene mucho daño Ya tiene mucho daño Ahora mismo en la mesa Claro Entonces Por eso digo lo de exiliar Hacer Lorena ahí Hacer Lorena ahí Y él no te la tradea Si no te la tradea Está mal Claro Porque le limpia el botón Hace ese bot De traer a los bichos O sea Y si te la tradea Te estás curando tres Básicamente Que es lo que pega la rey Y no es que te lo pueda matar De la mano Que bueno Con el rampeo Que en vez de rampearte Mate el bicho Y yo que sé Le aplaudo ¿Sabes? Sí, le aplaudo Vale Pues ha decidido Profundizar un poquito En el mazo Aquí tiene toda la mesa llena Tío Puedes rampear incluso Otra vez si quieres Puedes jugar otra reggae Y rampear O puedes rampear Con el hechizo Y A ver Jugar otra reggae Y rampear No es para nada Mala opción Porque Tu rival No puede hacer El hechizo de turno 5 Que es lo que limpiaría la mesa Siempre va a quedar algo vivo Entonces Le estás obligando A que se juegue Eso está mal Acá contesta Tienen que estar obligado A contestar Pues si no se muere De hecho Si no mata la risa Sí Es que ya está Aunque herida Aquí si hubiese hecho Lo que dijo Sai Bueno Ahora tendría Aunque Lorena ya está ¿No? Aquí Supongo Yo jugaría el amuleto Y auxiliaría A esa reggae Amuleto a auxiliar Con esto Con esto ¿Cuánto pega? Cuidado que le puede matar Con la siguiente reggae Tiene asalto La siguiente reggae Pues pegaré 3 5 7 9 10 ¿No? Sí Lo mata Lo mata Lo mata Lo mata Lo mata Lo mata Eh Claro Racia Primero reggae Y después Suicidad Racia Primero Son 5 Reggae Son 5 Con su ego Más los 3 De la otra Son 13 Bueno Vosotros estáis viendo Una razia Que yo no veo Todavía Se ha ido más acelerado Que yo Si Pero si lo tiene todo asegurado Con lo que tiene en la mano Además es turno Si es que no Es 5 5 Más lo que dices ahí 5 Más Sumas Y Llega Esto pega de atrás Y ya lo viste Ok Esto es horrible Porque Viste De como Espera Si Por favor Tengo 3 cartas a mano Y tirar 2 me hace ganar Eso es malo Muy malo O sea No puedes perder Este matchup Nunca Es de los que Menos te puedes permitir Perder en la historia Del juego Es con el que más Ventaja tienes Es un 20-80 A favor De Haven No puedes perder Esto Muy malo Pero Siempre lo hace Bueno Lo importante es que Viendo la Tengo que tirar para atrás Si llego a la A la PC patata Del níper ¿Cuánto tiro para atrás? Media hora Acaban de Matar ahora Recién Medio minuto ¿Qué le quieres? Es que tú lo estás viendo En YouTube ¿Verdad, Sai? En YouTube Va más atrasado Pues Pues míralo Otra vez en mi stream Que vaya más adelantado No Twitch tiene el Twitch va más adelante Siempre Pues míralo Por el stream Míralo por el stream Las pelotas Que voy a ver Media hora tarde No En YouTube Vamos adelantado Para eso Comenta solo En YouTube Vamos adelantado Bueno Ahora a ver Con quién le va Porque tiene para elegir Clerical o Forestal Bindi Y se va enfrentar A Clerical ¿Querrá un Un Mirror Ahora mismo O va directamente Con Forestal Está complicada Está complicada La cosa Yo viendo lo que hay Iría ahora mismo Directamente Con Con Forestal Para recetar un poco Aunque me sea Pues mira Valmirror Al fin y al cabo Tiene que ganar Con los dos O sea No está ahí El problema ¿Qué Forestal juega? Juega el Forestal De Seca Bueno Aquí dice el de Seca Dice el de Aria Porque Seca Simplemente Es un fin de ser más Vale Tiene una mano decente Lo único que va Primero Bindi Y Eso le retrasa Bastante Las cosas que quiere hacer Y Ay Y se ha robado El amuleto ya Y tiene Y tiene un unicornio Para jugar El unicornio Jugarlo en el turno 1 Turno 2 Es muy bueno Porque Te comba Con el amuleto Y ya tienes asegurado Una curación en un turno Ahí está El unicornio Y ya no tiene que jugar Nada más Y puede jugar En el turno 5 Incluso La dorada De coste 5 En lugar de Jugarla Como formato de hechizo Aquí Hay una forma Hay una cosa Que algunos no jugarían En este enfrentamiento Pero yo sí que jugaría Ahora mismo Y era esa Juana Que la puedes jugar En ese momento Para tener Tú recuperar la mesa Tienes un 3-1 En la mesa Que ha hecho Dos de daño A la cabeza Del rival También a ti Pero te vas a poder curar Así que sería una noción De poder Chocar contra algo Que te jueguen tus rivales Ahora mismo Pues él no puede matar A esa Lorena Y le va a dejar Una Lorena En el turno de evolución Por eso Yo precisamente Prefiero Prefiero jugar Ahí a Juana Para poder responder Te comento Por qué jugaron Lorena Los dos Lorena no hace nada En este matcha Primero Lo que te va a jugar En mesa No puede ser tarjeteado Sea que Y segundo Juana sirve para una cosa Mucho más importante Que es matar al otro Sí Eso finis Por eso ninguna De las dos Le va a jugar Así como así De hecho hace dos cosas Puedes matar al otro Y curarte a la vez Si no lo matas Si tienes capacidad De matarla Sí Se entiende Y normalmente Sí Va a salir con Evo solo Y con Cuánto vida sale Con Dos de vida No Siete de vida tiene Y se hace cinco ¿No? Dos de vida Su evolución Es a siete de vida Siete y se hace cinco ¿No? Por el efecto Sí Sí Se hace cinco Después de evolucionar Pues aquí no tienen Muchas opciones Ahora mismo Bindi Va a generar mesa Creo yo Sí Va a generar mesa Que no sirve mucho Este enfrentamiento Porque se va a romper También el amuleto Entonces Uno de los tigres Se va a morir Sí o sí Bueno por lo menos Mira adentrado Más robo Está bien Es muy importante No quedarse sin robo En este matcha Porque si te quedas Mirando al otro A lo mejor el otro Tiene ra O no No a ver Necesitas robarte a ra Y necesitas tener Mucho capacidad De curaciones pequeñas De coste muy bajo Para poder Activar las cosas Muchas Actualmente Y curaciones Y también curaciones grandes O sea El hechizo De coste cinco Que puede jugar Juegos de pro aumento Te sirve para limpiar La mesa del rival Al mismo tiempo Que también te proporciona Una curación Que te puede salvar muchísimo Y un robo importante O sea Es la pescaría Que se muere de la cola Yo lo he atrasado Casi un minuto En Youtube Y más o menos Estoy a la par Que ni par Vale Ra Hay respuesta A ra Vale Supongo que lo evolucionará Para chocar contra el ra De él Y que le quede Su ra un poquito Más grande Y con la activación De una cura Que tiene ahí en la mano Pues matará al tigre No tiene curaciones Por turno O sea No está activada La curación por turno Así que Solo Activarse los amuletos En cuanto ellos los manden Y ahora pues Ya tienen activada Los dos La bomba Simplemente Hay que esperar A ver que es lo que sucede Y otro amuleto más Pues ya está Con el unicornio Ya le empata En amuletos Tiene más evoluciones Y además Tiene la capacidad De que En el matchup este La activación De mundo De Bindi No es controlable Y sí o sí Le va a dejar opciones De que Prusia pueda jugar Al mundo Cuando Prusia puede Reventarlo Y que el mundo Que sale de Bindi No pueda activarse Con nada Si él quiere Igual Desde que Se fue Yucari Eso tampoco Muchas veces Te dejan El mundo Ahí Te dejan Lo pueden activar Y no lo activamos Saben que es casi Perdón No sé en el mirror En el mirror No sé muy bien Cómo se enfoca Si se hace o no se hace O depende de la situación En el mirror Yo lo he jugado El A mundo O sea El hecho de que Mundo pegue Cuando puedo Hacer el burst O sea Tengo a reactivado Mundo entra Y tengo a Juana Entonces Son tres fuentes de daño Muy bestias Ahí puedes hacer un burst Que el rival No se espere Ah pero Pero si se muere Si no se muere Ahí ya hay que pensar ¿No? Porque Hombre claro Claro Te pueden matar Te pueden matar A ti Si por eso he dicho Burst Y limpia la mesa Y es problemático Vale Y aquí Se está pensando En mundo A ver Los arcángeles Con las evoluciones Vienen muy bien Yo hubiera preferido Los arcángeles El mundo está bien Porque Acuérdense De que el mundo Hay que jugarlo Cuando se puede Y ahora es cuando se puede Vale Está bien Porque La mesa fuerte Y le obliga a contestar Y encima Ha entrado El Rack Que queda genial Buena mesa Supongo que Área de Bueno Aquí la curación automática Si que puede ser Importante ahora Porque uno lo tiene El otro Importante porque le salen Todos Por la Que le pone tigre Siempre Piensamos que el siguiente turno Es turno de que aparezca Mundo desde el bazo Aquí están intercambiándose Su mundo Ahora que le están bajando Se están bajando la vida Mundo Yo creo que ahora mismo Bindi Sabiendo que tiene Dos mundos en la mano No quiere robar No vaya a ser Que se le queme Otra Juana Toma mucho daño Ese es el otro problema Juana También puede hacer otra cosa Puede Tirar a mundo Y exiliar un tigre O sea Primero Obviamente Primero Exilias un tigre Tiras a mundo Matas al mundo Del rival Y con las activaciones De los amuletos Matas al otro tigre Limpias toda la mesa Sí Eso está bien Es eficiente Y te expones con 18 de vida Y el rival tiene 16 de vida Por lo que no podría Activar un mundo Vale Segundo mundo En la mano de Prusia Y ahí está Activación del arcángel Esto le va a dejar tigres Turno del arcángel Aquí A ver quién se lo sube más Bueno Prusia Tiene más evoluciones En ese sentido Se lo puede subir más A ver dónde va El buffo Uh Le va a quedar vivo Alguien Madre mía La mesa Y ahora el buffo De final de turno Es que el buffo De final de turno Acá está donde va Hay que decidir Ese mundo pega No pega Exactamente Pega o no pega Está a la 13 de vida A ver Ten en cuenta Que Juana También te va a curar Cuando ella muera Pero claro Es que te estés pegando muy duro Pero no hace más daño Del que te cura Siempre te hace menos 2 Al final Sí, en menos 2 También puede hacer otra cosa Puede ahora mismo Activar al arcángel Si evolucionas Que no va a pegar con mundo Imagino A ver Estar esperando Donde vayan los tics Yo creo que no va a pegar Yo creo que no pega Es que puede plantearse Una mesa En la que él activa Su mundo Y el mundo de Prusia No se active Ya que él no tiene curaciones Por turno Puede jugar ahora A su Juana Sin capacidad de curación Y que se muera la Juana Y ha hecho 2 puntos de daño O no jugarla Uff Pues si hace eso Lo va a activar Así activa su mundo Y no se activaría El mundo de Prusia Y eso ya es un daño En el turno controlable De Prusia Que se quita de encima Eso está bien ¿Verdad? Sí Incluso Puede suicidarse un mundo Y dejarlo en el 5-4 Si tiene ¿No? Algo así Sí Si 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 Bueno El tigre se muere Da igual Los tigres tienen 4 de vida Claro Entonces va a ser eso Entonces no va a pegar con mundo Si Está bien Se quedan los 2 con 14 de vida Y él tiene activado al mundo Y Prusia Su mundo no lo puede activar 2 espacios en mesa Para curarse Que Por suerte para Prusia Tiene mundo Que es Bueno acá Bastante bueno Si Si esto empieza por mundo Y Y no sé Lo que más te cubre Lorena probablemente 2 más Mundo y Lorena Está muy bien Además puede evolucionar Si quiere Y hay mejor mundo que Arcángel Son 5 los 2 Eh A ver Si juega Arcángel También puede jugar a Io ¿Qué juega? Arcángel Io Entonces Es otra opción No Io Yo creo que te la debes Guardar Exacto Para usarlas Por aumento Mínimo Yo también te cura 2 No sé Me gustaba más el mundo Lorena La verdad O sea Era al final Lo mismo Porque Le costaba lo mismo Y robaste 3 cartas No Aquí deja una buena mesa Ok Ahora 22 Hace 6 10 15 No No Eso es un problema Un problema Bastante malo Porque el otro También tiene Juana A ver Puede No no Tira el hechizo De Kostenovi Y ya está Con eso limpia la mesa Pero Pero te va a llevar 4 De daño En tu culo ¿Eh? Los 4 Más el Ra Del otro 6 Más la Juana 5 Son 15 Otra vez Que te mojaré Tienes que curarte más Si tienes que hacer mundo Y Puede Porque tienes que curarse Y matarle los bichos Con mundo Con mundo Irían las activaciones Esas O sea Tiene que hacer mundo Si o si Por necesidad Si Más que nada Para poder Seguir jugando cosas La carta de Kostenovi Limpia toda la mesa Pero no puede jugar Nada más Bueno No tiene ninguna poción En la mano Si Pero limpia toda la mesa Se cura Sai Se lleva 4 Así Si se cura Hasta 9 A 9 Está muerto Fíjate que le ha reventado Le ha reventado El tema de que le haya jugado El ángel Porque le ha impedido Jugar la carta De De la poción Le ha aumentado el coste Otra por las dudas Pues ya está Ya está 9 Bueno Ahí tiene doble Juana Eso Pues Doble Juana encima Si quieres que no doble Juana También es mucho más daño Son dos más Son dos más de daño Bueno Bindi no ha perdido la sonrisa Como podéis apreciar en su foto Pues una victoria bastante contundente Por parte de Nuestros señores explosiones Prusia ha ganado Yo creo que Se me ha decido A ver Tampoco le ha dado Mucha oportunidad Hasta que Bindi Pudiera Combatirle El premio Ha tenido Todo el tiempo La batuta Es lo que dice Es que encima Ha ganado con dragón A clerical Eso Es que cuando haces eso Es muy difícil perder el match Perder el match Joder Mejor no lo podría hacer En todo caso O sea Si pierde Prusia Bueno Never lucky Ganar el match Y perder el otro 2 Y jodete No hay mucho A ver Perder un mirror Al fin y al cabo Sigue siendo un mirror Y eso que Hizo alguna cosa Va bien Pero es que claro Es que ibas por detrás En el tema de todo Tenía curación por turno Te había jugado Los amuletos Con otra cosa Por el segundo O sea Tuvo todo el tiempo La partida de su bando Y ya Lo de las juandas Pues A para que Vámonos Y yo no quería Llevar Juana Hasta que me di cuenta Claro Esto sirve Para matar Claro Para acabar la partida ¿Es que sirve? ¿Para matar O para limpiar agresividades? Sí, sí, sí Es que 5 es mucho Cuando le suma Raimundo Es un Storm Imagínate un Storm Que pega 5 Está bien Y encima se salta Los guardias Sí, sí ¿Estás a cosas? Y que encima Si queda algún guardián Ahí La puedes chocar Contra él Y te curas Sí, activa La amuleta grabada El Temur Refacheo